Buenos días, mi nombre es Carolina Rodríguez, soy de la entidad de 3.792.736. Ingresé a este módulo, aquí de San José, he sido en un ciclo autónomo, por una cardiopatía que he tenido y una neumonía. Y ha sido exitosa mi tratamiento, y estoy muy agradecida de mis médicos cubanos, de mis enfermeras, todo el equipo que trabaja en este módulo. Espero que esto siga avanzando, porque así es que se trabaja. Dios me lo bendiga a todos y gracias por todo lo que han hecho por mí.